Literal escampo, literal. Tenemos que volver y tenemos que volver rápido porque la temperatura ha bajado. Es que ese es el que me da miedo a mi, porque ese es el campo magnético y el agua. Yo no creo que el haga corto, pero yo sigo que esos motores son muy delicados. Si puedes conseguir una lata aéreo comprimido. Lata aéreo comprimido, listo. ¿Cuánto vale? Para ahí se sienta. Son súper caros. Ve, ¿por qué crees que le hacen que les rinda? Son súper caros. Es como por tener la seguridad de Yagón, porque ayer estaba muy mojado. No hay una cosa de esas que echa algo. Un sacador. Una pistola de aire sería mejor porque es trilla. ¿Sabes qué? Lo llevamos a una cosa de llantas, a montañantas y pedimos aire y le echamos aire. Pero vamos a demorar haciendo eso. Parse, paguemos la lata aéreo comprimido. Ese equipo vale 10 millones de pesos por 60 mil pesos. Yo no me voy a dar. Pero es dura también de conseguir. Es que es otra cosa. Vamos a buscar. Por fa, Párez, la puedes buscar ¿cuánto antes de prenderla? De una. Daniel, si no, ¿qué? Lo prendemos así. ¿Qué hacemos? No sé. Porque normalmente no tenemos un sacador mientras tanto. Pero no hay un sacador. Nadie tiene un sacador. Si alguien tiene... No, pues nosotros no lo trajimos, pero no toca. La cosa, pues, por la plata de la lata de aire. Exacto, pero es complicado de conseguir. Vale, y cada ocasión está acá, está sola. Solo están los ansiedades. Si quieren, yo lo hago a mano. Pero a mano... Párez, no. Hagamos con Ronnie, no es weón. Vea que hay esas chimbas de Tomás, weón. Repunta. No, hagámosle, pero entonces... Dale, de una. El aire comprimido, sí. Ellos pelearon un montón por eso. No sé cuánto cuesta ahí. Abrimos. Y la verdad tampoco es que no se lo anda en ferretería. Yo no soy una maricona. Pare, si no gestionamos en 20 minutos esa lata, lo prendemos así. Pues es un riesgo, ¿verdad? Sí, es un riesgo. Pare, como lo guardamos... Pero ¿por qué? No entiendes. Yo no sé esa puta caja que hace, weón. Pero eso está muy, muy húmedo. Está raro. No, marica. No quiero correr ese río. Corre alguien. Solo llevamos esta parte. A montar llantas. Hey, danos aire. Sale. Vamos con montar llantas. Es un desafío. Me parece que está más fácil. ¿Cómo? Eso me parece que está más fácil, así que... Alguien con Daniel, pero es que estamos perdiendo mucho tiempo, weón. Estamos a tres horas de nevar el bridge. No vamos a tener tiempo para rodar allá. Realmente no vamos a tener tiempo. Para... Carlos, desde Bogotá. Está hecho por el centro abajo en el trabe. Y... Aparte del comprimido, ¿sabes que más le nos va a echar a nadie? Para secarlo. Para secarlo. Es para llamar a Tavito. Exacto. Tavos, Tavos. Tavos es que sabes a por el trabe. Lo secamos, lo secamos, lo dejamos toda la noche pues... Destapado, toda la cosa. Pero hoy en la mañana no sabemos si utilizar aire comprimido como para... Asegurarnos de que esté bien seco o prenderlo así. Claro, hoy tenemos que rodar, weón. Sí, marita, esa es la cosa. Pero no queremos dar el paso todavía antes de hacer llamadas y preguntar. Sí. Sí. Parse, nada, eso no se consigue en ninguno cuerpo. Sí. ¿Qué dijo? Parse, Tavos dice que... Que él no lo prendería, dice él. Que porque le da miedo. Pero que lo podemos poner al sol y esperar a que coja más temperatura para que el aluminio le ayude a evaporar un poquito la... Es que eso es de una... Parse, yo estoy seguro que conseguimos la... Vamos a montar llantas. Vamos. Yo sé que con eso funciona. Ya, monta llantas, parque. Vamos. De una. No, ya no se controla. Parse, vamos de una. Monta llantas, ahí está. Vamos. 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 Vamos.